Santiago, aquí un emblema ya para Marbella, para la Costa del Sol, vuelve a abrir sus puertas, echábamos de menos. Y además con manos de profesionales, como es nuestro querido José Jaime, además que yo sé que tienes también muy buena crítica entre todas las redes sociales y todo, con lo cual, coger esta, ahora me contaré un poquito cómo ha sido, cómo ha sido formar... Bueno, buenas tardes ante todo. Esto personalmente ha sido una cosa que salió sola, sin querer, ¿no? Bueno, Santiago era cliente mío del restaurante donde yo estaba antes trabajando y una de las veces se lo dije, digo, Santiago, en pleno mes de verano este año pasado, con la temporada tan buena que ha sido de turismo que hemos tenido que tener, es el restaurante cerrado, me duele lo más grande del mundo. Dice, José, yo estoy igual. Estoy, dice, eso en mi niño pequeño y me duele también a mí. Dice, a ver si podemos hacer algo entre los dos. Digo, Santiago, yo te ayudo en lo que puedas, porque es que me da lástima ver el negocio si dices, no, quiero que te vengas conmigo. Digo, bueno, pues eso lo vamos a estudiar, lo pensamos, lo miramos y sin querer, pues salió y mira dónde estamos, haciendo una reapertura y además lo tengo con una ilusión como si fuera el primer negocio que va a montar. Está súper ilusionado trabajando. Ayer lo tuve aquí hasta las 12 de la noche trabajando en la cocina, ¿sí? Para poder dar hoy esta comida. Con esa inyección de juventud, de ganas de trabajar, se la has aportado, con lo cual va a ir fenomenal. Cuéntame un poquito cómo va a ser ahora el tema de la cocina, el tema de fuera, ¿cómo se va a organizar? ¿Va a haber distintos...? Bueno, nosotros realmente, yo personalmente lo que quiero es que el nombre de Santiago aquí en Marbella, que es muy grande, vuelve a ser lo que era Santiago, que siga teniendo su marisquería con sus buenos productos de Galicia, como siempre ha tenido sus buenos percebes, sus buenas centollas, langostas y como veis aquí, cigalas, todo el maízco, pescado. En la cocina nuestra va a ser en Mediterránea, pescado normal, hultas, pargos, robaballos, pero también lo que hemos incrementado es que me ha tenido casi todo un mes haciendo experimentos en la cocina, porque hemos puesto una parrilla de leña para hacer todos los pescados a la brasa, pero totalmente limpio, desespinado y sin escama completamente. Y el pescado se prepara exactamente igual como si no lo fueran tocado, que va cerrado, va completamente limpio, y luego el camarero solamente lo abre delante del cliente y no se va a encontrar nada de raspa, nada de espina, no se va a encontrar nada. ¡Una maravilla, vamos! Y bueno, tenéis también un gran personal, le vemos aquí, que realmente se generan también muchos puestos de trabajo con abrir esto. El personal, como ya sabes, en la hostelería es lo más complicado y nos ha costado un poquito, ¿no? Bueno, somos un equipo de unas 30 personas, ahora mismo, para empezar, y ojalá que en vez de 30 fuésemos 60, que eso sería buena señal. Sí. Empieza a ir a la temporada con la Semana Santa, y luego, bueno, ¿qué horario vais a tener? ¿Todos los días abiertos? Nosotros ahora mismo, de momento, no pensamos cerrar ningún día, pero vamos a cerrar solamente los domingos por la tarde, por el tema del descanso del personal, y el horario sería a partir de las 12 y media a una hasta las 12 de la noche. Eso es ininterrumpidamente, que no cerramos cocina a mediodía, porque hay mucha gente que termina de trabajar tarde, o mucho árabe también que le gusta venir tarde a comer, tarde, más, los españoles somos de venir a comer tarde, somos de venir a comer a partir de las 3 de la tarde, pero para que a las 5, a las 6 o a las 7, el que quiera venir a comer, que encuentre el negocio abierto. Así que ha abierto el Museo de Santiago, con cara le preguntaremos también. El museo lo tenemos ahí, arreglándolo un poco, porque si supiera la cantidad de botellas que ha traído, yo he estado calculando unas 2.500, 2.300 botellas de vino, o sea que ha sido escandaloso. ¿En Santiago? Sí, 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 sí. Le deseamos todo lo mejor, y sobre todo a Santiago también, al restaurante, esto, estamos aquí, al sitio ya... Estamos en el mejor sitio, mira el día que estamos, a 13 de febrero, ah, que mañana es el Día de los Mentirosos, mañana es el Día de los Enamorados, que es cuando hacemos realmente la inauguración nuestra, para que puedan venir la gente a celebrar con nosotros los que nos quieren también. Bueno, cuando vayas reservando el teléfono o una página web, tenéis ya para... Pues lo tienen que mirar la página web, porque el teléfono realmente, no te voy a mentir, todavía lo tengo, pero no me lo sé de memoria. Tengo muchas cosas en la cabeza. Lo ponemos aquí en pantalla y que yo vayas reservando. José Jaime, deseamos todo lo mejor, te lo mereces, gracias. Pues muchísimas gracias, muy amable.